Música Nos hemos propuesto un equipo de líderes, de hermanos Que hoy están aquí presentes, de levantar una iglesia de reino Una iglesia de bendición, de poder, de unción De crecimiento en todos los aspectos En lo espiritual, en la familia, en el tema de la economía, en el emprendimiento Y estamos avanzando con la ayuda del Señor Y bendiciendo a este pueblo que ha vivido será para Cristo Y queremos seguir predicando la palabra del Señor Y sobre todo, les hago una invitación a todos aquellos que me están escuchando en este momento Y queremos extender este mensaje de salvación Y no solamente de salvación, sino de milagros y de liberación Que Dios nos ha usado tan fuerte aquí en el municipio de Cajibío Les hago una invitación a todos nuestros entornos A la zona centro, a los diferentes corregimientos que están aquí cerca de Cajibío Bendecirlos a todos los oyentes de este prestigioso medio de comunicación Y muchas gracias para todos ¡Vamos! 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 Cuando viajaba un trabajo en un mundo de maldad Enseñó tu santa mano y me piso a enlazar Mi vida estaba perdida El rey de mi corazón Me vuelvo en la mar y la voz Ahora cuando me encontró Me tenió tu santa mano Mi vida estaba perdida Mi vida estaba perdida Maestro Maestro de Galilea Tuve allá en la hoja Como barco en la pared Solo te quiero maestro Que me ofeste más a ver Para seguir avanzando Y enseñando a querer que ofrez Porque el tiempo está muy cerca Que me ofeste más a ver Para seguir avanzando Y enseñando a querer que ofrez Y enseñando a querer que ofrez Porque el tiempo está muy cerca Y hay que predicar a ver Maestro 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 de la pared No te olvides de los tuyos, no te dejes perecer. Entérese de los acontecimientos más importantes del centro del departamento del Cauca con Yamir Noticias.